Según Adriana Zapata, gerente regional del Banco Agrario en Antioquia, el departamento tiene productos como el banano, flores, hortalizas, café y frutas. Es necesario que cada uno de los productores conozca los mecanismos de apoyo que el banco les puede brindar y además se están construyendo ofertas con otros gremios para poder ampliar las líneas de crédito. En términos generales el banco está convencido que el sector agropecuario en Colombia y específicamente también en la región antioqueña tiene todas las posibilidades de desarrollo y de crecimiento si está en la disposición y en el compromiso de ir tomando el rumbo de la empresarización. Por su parte el gerente nacional de ventas de la banca agropecuaria del Banco Agrario afirmó el compromiso que tiene el banco para hacer el acompañamiento a los sectores agropecuarios para fortalecer los procesos productivos a través de financiaciones de mediano y largo plazo. Los mecanismos que tiene para apoyar a los productores, para apoyarlos en el tema de competitividad de manera que estemos preparados para poder afrontar el reto que se nos avecina en el Tratado de Libre Comercio. Este gremio tendrá créditos subsidiados para mejorar la productividad de cultivos de ciclo corto como el arroz, soya, fríjol y maíz. Y los cultivos de exportación como el tabaco, las hortalizas y los frutales también tendrán acceso a estos recursos que hacen parte del programa de desarrollo rural con equidad del Ministerio de Agricultura.